Estamos con Flor Montesano, finalista del Master de Londres en categoría B. Felicitaciones Flor, sos finalista del torneo más importante de la temporada. Contanos cómo fue llegar hasta acá, cómo fue el camino, cómo te preparás para hoy, cuáles son tus expectativas. Camino difícil, la verdad que fue como que cada partido, las unidades con Marina, creo que son las peores, son buenísimas. Pero hoy sí fue un lindo partido porque jugamos una tía siempre es bueno y hoy ya contenta. Hoy estoy súper relajada, 23 de diciembre, ya está, que sea lo que Dios quiera. ¿Ya te llevaste el Gran Slam? ¿Vas por el Master? Sí, me encantaría. La mayoría tiene uno de los finales más, así que es hoy, el martes, el jueves, todo lo que voy a ganar. O sea que de la fiesta del jueves que viene, ¿tenemos que dedicarte fácil, 45 minutos para entregarte premios? No, todavía no gané ninguno de los que ganan, así que nada, quizás vengo solo a comer. Ahí está, bueno, felicitaciones nuevamente Flor, a disfrutar la final y lo mejor. Muchas gracias.